De suscriptores ¿Cómo expresar esto? A ver, es increíble la sensación de hacer algo por tu gusto y que 3 millones de personas lo vean, les gusten, lo disfruten y estén apoyándote incondicionalmente todos los días es increíble Muchas gracias Gracias A todos los que estaban desde el principio a los que se fueron incorporando aunque sea en este momento que igualmente, gracias a todos 3 millones en muy poco tiempo o sea, esto ha ido así sin haber sido de la luz y es algo súper emocionante porque han sido visto y no han visto 3 millones, un realísimo Laudexers siempre nos dicen que nos quieren que nos aman pero lo que no saben ustedes es lo que nosotros les queremos Estoy totalmente de acuerdo con mi hermano Yo siempre he dicho que me gustaría agradecerle a cada uno de ustedes en persona el apoyo que estamos recibiendo pero como no es posible lo hacemos a través de nuestros vídeos nuestras canciones y siempre tratamos de sacarle una sonrisa muy grande Muchas gracias, Laudexers Un beso La chica de mis sueños La que me roba el pensamiento Voy a parar el tiempo para decirle lo que siento Despara a mí, señorita como nunca hay más Y despara a mí, señorita lo dice mi corazón Solo quiero estar contigo juntos un atardecer Que me digan lo que sientes siempre una y otra vez Es para mí, señorita como nunca imaginé Como nunca imaginé, girl Sueño mirándote y es que me has hecho enloquecer Descontrolando y notizándome Tú eres el camino pero juntos somos el destino Solo haremos de este cielo un mundo en el que te ilumino Una mujer dice que tú quieres ser Señorita Maquillaje solo oculta lo bella que es Quiero decirle la verdad Que yo la quiero en realidad Saber lo que es amor Estar juntos los dos La chica de mis sueños La que me roba el pensamiento Voy a parar el tiempo para decirle lo que siento Despara a mí, señorita como nunca hay más Y despara a mí, señorita Lo dice mi corazón Solo quiero estar contigo juntos un atardecer Que me digan lo que sientes siempre una y otra vez Es para mí, señorita como nunca imaginé Una verdad que no se puede ocultar Cada noche, día y tarde enamorado en tu Instagram Y puede ser que está en su mente y siente Puede ser que yo le tiente y miente Deja de jugar, venga vamos a empezar Somos niños pero quiero enamorarme de verdad Despacio, teniendo espacio Tan solo junto a ti Despara a mí, señorita Como nunca hay más Y despara a mí, señorita Lo dice mi corazón Es para mí, señorita No puedo dejar de pensar en mi vida Es para mí, señorita Lo dice mi corazón Solo quiero estar contigo juntos un atardecer No digas lo que siento siempre Una y otra vez Es para mí, señorita Como nunca imaginé Señorita Como nunca en mi gimnaste A y n Señorita ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡A la escuela!